¿Park Seo Joon y Lauren Tsai son novios? Esta es la supuesta prueba que confirmaría su relación. El actor coreano famoso por participar en K-dramas como I Taewon Glass ha sido vinculado sentimentalmente con la modelo y actriz estadounidense Lauren Tsai. Las supuestas pruebas se hicieron virales en redes sociales. Veamos todo lo que está sucediendo. Recientemente han surgido rumores sobre una posible relación entre el actor coreano Park Seo Joon y la actriz Lauren Tsai. Internautas descubrieron evidencias que vinculan a estas dos celebridades. Los rumores empezaron a circular cuando los usuarios notaron ciertos detalles en una foto del actor mientras estaba en Japón. Park Seo Joon siempre ha mantenido su vida personal fuera del ojo público. No obstante, con los recientes indicios, muchos fans están deseosos de conocer más sobre su vida privada. La especulación sobre la relación entre Park Seo Joon y Lauren Tsai comenzó el 22 de mayo del 2024, cuando aparecieron en redes sociales fotos del actor en Japón. En una foto de las imágenes, Park Seo Joon fue visto caminando junto con una mujer no identificada. Lo que inicialmente parecía una foto sin mayor importancia, rápidamente se convirtió en un tema de debate cuando los internautas notaron un detalle en particular, el bolso que llevaba la mujer en la foto. Un internauta compartió la foto de los actores y agregó un contundente mensaje. Hoy me encontré con Park Seo Joon. Fuimos los únicos en notarlo y el personal nos dijo que lo mantuviéramos en secreto. Los usuarios de las redes sociales compararon el bolso de la mujer con uno que Lauren Tsai ha mostrado en sus publicaciones de Instagram, lo que llevó a muchos a concluir que la mujer en la foto podría ser la actriz estadounidense. Este tipo de evidencias no son nuevas en el mundo del entretenimiento, en el que los fans suelen analizar minuciosamente cada detalle de las fotos de sus idols. Ahora bien, ¿quién es Lauren Tsai? Lauren Tsai nació en Massachusetts en 1998 y alcanzó la fama a los 18 años cuando participó en el exitoso programa japonés Terrace House Aloha State. Este reality show seguía la vida de seis extraños viviendo juntos en una casa en Hawái y Lauren rápidamente destacó por su personalidad y talento. Después de este reality, en lugar de seguir una carrera típica de influencer, Lauren se centró en sus habilidades artísticas. Es una ilustradora talentosa que ha ganado reconocimiento por sus trabajos en Instagram y ha colaborado con grandes marcas como Marc Jacobs. Su transición al mundo de la actuación ocurrió en el 2019 cuando consiguió un papel en la tercera temporada de la serie Legión de Marvel FX en la que interpretó a Switch, una joven mutante con habilidades para viajar en el tiempo. Además, Lauren Tsai protagonizó la película de Netflix Moxier en el 2021, dirigida por Amy Poehler consolidando su lugar en la industria del entretenimiento. ¿Qué dijeron los internautas en redes sociales sobre Park Seo-jun y Lauren Tsai? La respuesta de los fans ante los rumores del supuesto romance no se hizo esperar. Muchos fans de Park Seo-jun y Lauren Tsai han inundado las redes sociales. Por otro lado, algunos seguidores han mostrado su apoyo a la posible pareja y han resaltado que tanto Park Seo-jun como Lauren Tsai son personas talentosas y que merecen ser felices independientemente de si los rumores son ciertos o no. ¿Y qué dijo la agencia de Park Seo-jun sobre este supuesto romance? Hasta el momento, Park Seo-jun y su agencia no han emitido ninguna declaración oficial sobre las sospechas de una relación. El protagonista de I-Tai Won Class ha sido muy reservado sobre su vida personal, lo que hace que cualquier información sobre su vida amorosa sea altamente valorada por sus seguidores. Ahora tú, ¿qué opinas al respecto? Déjame tu comentario en la parte inferior del video. Esto es Amazing Full TV en su sección de noticias. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!